¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver en primer lugar acordes que vamos a necesitar en esta canción y después pondremos la letra de fondo para ver cómo se escucha. Entonces, primer acorde que necesitamos, Si menor. La posición es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 2 hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en la segunda cuerda, tercer traste. Dedo 3, cuarta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4 en la tercera cuerda, cuarto traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, Re mayor, que es colocar el dedo 1 en la tercera cuerda, segundo traste. Dedo 3, segunda cuerda, tercer traste. Y el dedo 2 en la primera cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la cuarta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, Sol mayor, que es colocar el dedo 4 en la primera cuerda, tercer traste. Dedo 1, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 2 en la sexta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, Fa sostenido menor, que es colocar el dedo 1, cejilla, en el traste número 2, en las seis cuerdas. Y añadimos el dedo 3 en la quinta cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4 en la cuarta cuerda, cuarto traste. Y tocamos las seis cuerdas en la mano derecha. Siguiente, La mayor, que es colocar el dedo 2, cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 3, tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha, pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya por último, Mi menor, que es colocar el dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Entonces, primero, vamos a ver la parte del verso, el orden de los acordes. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el orden de verso, el puente o el preestribillo y el estribillo. Entonces, el verso, ¿qué orden tiene? Es Si menor, Re mayor, Sol mayor. Y se va repitiendo. Entonces, voy a poner la letra de la canción y vamos a ver un poco cómo suena. Entonces, en este caso comenzamos en Si menor. Ahí está. Si menor, Re, y Sol mayor. Si menor, Re, y Sol mayor. Si menor otra vez. Re, y Sol. Y ahora, vamos con el preestribillo que es Fa sostenido menor, y Sol mayor. Y lo repite como dos o tres veces. Ahora haces Fa sostenido menor, Sol mayor. Repite es Fa sostenido menor, Sol mayor, Fa sostenido menor, y otra vez Sol mayor. Fa sostenido menor. Y ahora vamos con el estribillo. Entonces, orden de acordes del estribillo. Es Re mayor, La mayor, Mi menor, y Sol mayor. Re, La, Mi, Sol. Ese es el estribillo, todo el rato. Entonces, vamos a ponerlo para ver cómo sonaría. Re mayor, La, y Sol mayor. Re mayor, La mayor, Mi menor, y Sol mayor. Vale, y ahora, pues vuelvo a hacer lo del estribillo. Si menor, Re, y Sol. Vale, nada nuevo. Repite. Si, Re, y Sol. Y ahora es Re, La, Mi, y Sol mayor. Vale, que es el estribillo. Y ahora vuelvo a repetir. Entonces, ya tendríamos toda la canción. Tendréis el verso, el preestribillo o el puente, y el coro o el estribillo. Vale. Esas tres partes. Y ya tenéis la canción al completo. Entonces, ¿qué podéis hacer a nivel de ritmo en cada una de las partes? Pues, por ejemplo, lo más sencillo de todo, como siempre, es tocar los acordes. Según pasa de uno al otro. Y ya está. Vale. Luego, si queréis hacer algo un poquito más elaborado, podéis hacer combinaciones de dedos. Con la mano derecha. Por ejemplo, cogeis Re mayor y hacéis pulgar. Índice, medio, anular. Medio, índice, pulgar. Y que me da acorde. La mayor. Pulgar, índice, medio, anular. Medio, índice. Vale. Y así, sucesivamente. Entonces, luego, si queréis hacer, en este caso, meter notas, lo único que tenéis que tener en cuenta es que el Fa y el Do son sostenidos. ¿Vale? Por el tono de la canción. El resto de notas son naturales. ¿Vale? Do sostenido. Re. Mi. Fa sostenido. Sol. La. Y si. ¿Vale? Que podéis meter entre los bajos o como queráis. Por ejemplo, entre Mi menor y Sol mayor. Podéis meter el Fa sostenido. Que es en la sexta cuerda, traste número 2. Y hacéis Mi menor. Fa, Sol. Por ejemplo. ¿Vale? Cualquiera de esas notas, excepto el Fa que es sostenido y el Do que es sostenido, son naturales. ¿Vale? Y van a cuadrar y sonan bien y sin problema. Entonces ya tenéis toda la canción. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís en los comentarios, que queráis escribir algo como en concreto. Lo hacemos. Así que nada, si os ha gustado ya sabéis darle like, suscribiros al canal que tenéis mucho más contenido. Y espero que nos veamos en el siguiente vídeo.